Hacer muchas cosas aquí en Ghecho. Bueno, hoy día tengo una charla, una presentación del proyecto Custodivers, que es un proyecto para tener una red de vigilancia mundial con los buceadores para el estudio y la protección del medio ambiente. Mañana vamos a bucear con buceadores de aquí, de Ghecho, de la región, y también voy a dar una otra charla para hablar de mi padre, de su filosofía, de su visión para el futuro. Y después, el día después, vamos a tener otra inmersión con otros buceadores y una proyección de una película de mi padre, El Planeta Sumergido. Y también voy a decir algunas cosas antes de esta proyección. Y bueno, para mí mañana será la primera inmersión en este Aguas, y es un placer realmente, y tengo ganas de ir a ver lo que pasa abajo del superficie aquí. Y pienso que en todos los lugares que veo en todo el mundo, la misma cosa más o menos se pasa, que hay menos y menos pez. Y tenemos una solución muy fácil, para, muy fácil, bueno, no tan fácil, pero que funciona muy bien, está de crear áreas protegidas. Áreas protegidas de diferente size. Y bueno, establecer este tipo de áreas protegidas es muy bueno, para los buceadores, obvio, porque tienen más a ver, pero también para los pescadores, que van a tener más pez, y todo el tiempo, toda su vida. No solo un poco de pez al día, y no sabemos qué vamos a tener mañana. Y este tipo de zonas protegidas son muy, funciona muy bien para la economía, el turismo, y también para los pescadores, y todo el mundo gana este tipo de cosas. Bueno, disculpa. Hay otra cosa que hacemos con la asociación Custo Diverse, está de ir a bucear con el gobierno, con el ayuntamiento. Intentamos de hacerlo cada vez que pudimos, porque pensamos que importa mucho que la gente que tiene el poder político, y que son su trabajo de manejar el territorio, van a ver una vez al menos lo que pasa abajo del superficie del agua. Y espero que vamos a bucear juntos, o que en el centro de buceo juntos puedes ir a bucear en las próximas semanas, para ver a qué parece el medio ambiente submarino aquí, y para también tener una conciencia más grande de la fragilidad de la vida abajo del agua, y de su beauty. Bueno, entiendo que aquí es un poco verde, y espero ver eso también, porque cada lugar es diferente, y muchas gracias por la invitación de estar aquí, y de poder explicar mi proyecto, y encontrar buceadores de la región, es un placer estar aquí con nosotros. Gracias.